Vamos a recibir a la sierra del Señor. ¿Dónde está mi hermosa? Aleluya. Con ustedes nuestra febrilla. Amén. ¿Qué es la sierra del Señor? Sí. ¿Qué es la sierra del Señor? ¿Dónde está mi hermosa? Vamos a abrir nuestra sierra del primer libro de Samuel. ¿Dónde está? Primera de Samuel, ¿verdad? Vamos a empezar desde el versículo uno. First Daniel, chapter three, verse one. ¿Dónde está la sierra del Señor? Samuel todavía era joven, se veía el Señor bajo el cuidado de él. En esos tiempos no era común oír palabras del Señor ni eran frecuentes en las lesiones. Él ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su adulación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba la arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llegó a Samuel y él se respondió, ¿Aquí estoy? Y él seguía lo respondiendo a donde estaba Elí y le dijo, ¿Aquí estoy? ¿Para qué me llamas? ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Puede acercarte. Y Samuel volvió a su casa. Pero una vez más, el Señor lo llamó. Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, ¿Aquí estoy? ¿Para qué me llamó usted? Y conmigo le respondió, Yo no te he llamado, puede acercarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni sus palabras se le había revelado. Porque la tercera vez, llamó el Señor a su muerte, se levantó y fue a donde estaba Elí. ¿Aquí estoy? Y le dijo, ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta que el Señor estaba llamando en un arco. Ven a la puerta, se le dijo. Si alguien vuelve a llamar, que dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Gracias Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros, Padre. Y en este momento, Señor, reconocemos tu presencia en el nuestro y pedimos su bendición sobre tu palabra. Señor, su habla, con nuestros corazones, y que el nombre sea en la bendición. En el nombre de Jesús. ¿Amén? Y ustedes son los corazones. En esta tarde, los quiero animar, que junto conmigo, digamos, habla de Dios. ¡Habla de Dios! Amén. Esto es lo que nosotros queremos, que el Señor antes, en el relato bíblico que hemos leído, nos dice la Escritura, que en el tiempo que el Señor llama a Samuel, no había palabras de Dios, no había visiones, no era algo que se presentaba. O sea, o sea, que era escaso, escuchar de Dios. Era muy raro que alguien tuviera una decisión. Pero, sin embargo, Dios escogió a este muchacho, a este joven, para romper este silencio que había habido en medio del pueblo de Dios. Y también la palabra de Dios nos dice, que Samuel se veía bajo el cuidado de mí. Ahora nosotros, ¿cuántos de ustedes recuerdan las lecciones de la Escuela Dominicana? ¿Se acuerdan de la historia de Samuel? Amén. Que el motivo de cómo llevó Samuel a estar en el templo, fue por medio de su madre, que no podía tener a su hijo, y ella en ninguna visita al templo le dijo a Dios, Señor, dame un hijo, y si tú me lo das, te lo voy a regresar. Y entonces, esta mujer cumple, cumple su palabra, y no regresa al templo, hasta que tiempo de entregar a su hijo al servicio de Dios, y ella lo dedica al Señor, y ella, si leemos el capítulo anterior, nos dice que ella, dice que, se lo da el Señor para que este niño, este joven, sirva a Dios todos los días de su vida, que fuera dedicado al servicio de Dios. Y entonces, vemos y empieza el capítulo número 3, dejándonos saber que Samuel estaba haciendo lo que, el motivo por qué él había sido entregado, él estaba sirviendo, él estaba sirviendo bajo el I, él estaba haciendo su función, por el motivo al cual fue que había sido entregado el Señor, más sin embargo, él todavía no sabía que ni era Dios. sino que muchas veces nosotros podemos venir a la iglesia, y estar haciendo la función como miembro de la iglesia, y aún sin embargo, todavía realmente no conoce bien el Dios. y más sin embargo, Dios, vemos aquí, que él desea revelarse a nosotros. Entonces, se le reveló a este, a este, a este, a este niño, se le reveló a este, él se mostró, o le habló a él, para dejarles hacer algo. ¿Y cuántos de ustedes saben que Dios aún desea hablar a la humanidad? Él también desea hablar a aquellos que están en su casa. Porque ellos estaban como él. Aún más, él estaba dormido en el templo. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita, a veces, a veces, me daban ganas de quedarme a dormir en la iglesia. Y era muy emocionante cuando teníamos los clipovers, o los empereritos, porque nos quedábamos a dormir en el templo. Y escuchando las historias de los sacerdotes y la gloria de Samuel, como ellos dormían en el templo, yo pensaba, ¿qué es lo que Dios pidió esto? Y no, qué bonito. Y no uno no está en la casa de Dios, una creencia, otra creencia, pero está muy gente. Más sin embargo, no sabía quién era Dios. Él había aprendido cómo quedaron y que hacían la iglesia, más sin embargo, no existía una relación con Dios. Y entonces, viene Dios y le habla, le habla tres veces. Y en esas tres veces que Dios habla a la vida de Samuel, vemos uno de los motivos por qué Dios lo llamó. No solo es porque fue entregado al servicio de Dios. Y creo que esto es una gran parte, una menor parte por qué Dios le habló, porque su mamá lo había dedicado a él. Pero vemos en estas tres vocaciones donde Dios habla a la vida de Samuel, que Samuel estaba dispuesto a levantarse y a escuchar y recibir direcciones. Él no sabía de quién, de dónde venía esa dirección. Él pensaba que era de mí, el que lo estaba hablando. Y él inmediato se levanta y va y dice, vení aquí, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? O sea, ¿qué quieres que hagas? Y pues, nosotros, si somos sinceros, nos levantaríamos a la primera cuando alguien nos llama cuando estamos dormidos. Y no es fácil, no es fácil levantarse cuando uno está dormido, uno está cómodo en su cama y luego escuchar que alguien os habla. No es fácil levantarse. Pero vemos aquí una cualidad muy especial, gracias a Samuel, que él se levantó y estuvo dispuesto a hacer lo que se le pidiera a uno en la noche. La palabra de Dios es que no había sido mucho tiempo después de que se habían apuntado para dormir. Más sin embargo, vemos que él se levanta y él está poniendo a donde él le dice, ¿qué quieres que haga? Y creo que eso es lo que Dios está buscando de aquellos en su iglesia hoy en día, de hombres, mujeres, jóvenes, niños, que digan, que vayan corriendo a su Dios y le digan, ¿me llamaste? ¿me llamaste? ¿me llamaste? Aquí estoy. ¡Aquí estoy! ¡Aleluya! Y lo que estamos dispuestos cuando Dios nos habla ahí y está en la despotección de Dios, pero primero tenemos que poder escuchar como Dios nos habla. Samuel, él estaba, aunque no conocía aún a Dios, pero él ya estaba en el ambiente. Él ya estaba donde tenía que estar para escuchar de Dios. Es decir, Dios ya lo había posicionado en un lugar, en un momento en su vida donde él podría escuchar de Dios. Y es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer, posicionar nuestra vida donde tenemos que estar para poder escuchar de Dios. Porque es muy fácil hoy en día perder el enfoque de donde como creyente y de donde, ¿dónde debemos estar? ¿dónde debemos estar parados? ¿dónde debemos de comportarnos? Es muy fácil perder su enfoque. Y cuando uno, como creyente, pierde su enfoque, es muy difícil escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y si usted anhela escuchar, escuchar la voz de Dios que le encame por su nombre, si usted anhela escuchar la dirección de Dios para su vida, entonces, ¿qué tenemos que hacer? La seguridad es que estamos donde Dios quiere. Y creo que eso, eso, eso requiere que ustedes y yo examinemos nuestra propia vida y digamos, señores, soy yo donde tú me quieres. Estoy yo, señores, soy yo, señores, soy yo, señores, estoy yo, señores, juntándose a sus propósitos en mi vida. Para que tú me puedas hablar, para que yo pueda escuchar de ti. Lo bueno que nos produjo es que no se las fue vencido. Él, Jesús, y Dios no, Samuel, le pidió a la hermana que cuando usted le hagan a Dios, Dios no le hagan a decirle a Él. No, aun cuando nosotros cerramos nuestro oído, o aun cuando el Señor nos llama y nos escuchamos y decimos, no, Señor, eso yo no quiero, Él sigue insistiendo. Él sigue llamando su nombre. Él sigue tras de nosotros. Y esa es la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y ahora, a pesar de nosotros mismos, Él no sabe y desea usar nuestras vidas. Y Él desea tener esta relación con nosotros. Porque es cierto lo que Dios estaba, no solo estaba llamando a Samuel, sino que también estaba adiviendo una relación que Él y Samuel iban a tener por toda la vida de Samuel. Y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Él quiere establecer esa relación con cada uno de nosotros, donde usted y yo vamos a poder no solo escuchar la voz de Dios, pero reconocerla. Amén. La palabra de Dios nos dice que a la tercera vez, el límite se dio cuenta que Dios le estaba dando a su casa. O sea que Samuel todavía necesitaba la ayuda y la dirección de Ángel. Y Dios había puesto a Elí sobrecargo de Samuel. El límite responsable de Samuel. Y vemos que Samuel le conocía ese liderazgo de Elí sobre su vida. Porque él pudo ser o de bien que se dieron bien en la letra las instrucciones que se dieron por medio de Elí. Y igualmente, nosotros como creyentes tenemos que poder seguir el liderazgo de aquellos que Dios ha puesto sobre nuestra vida. ¿Quiere usted escuchar la voz de Dios? ¿Quiere usted que Dios hable en nuestros días? No pasa en nosotros estar en la iglesia y estar haciendo lo que lo que lo que como creyentes es lo que viene en la iglesia y hablar de vivir una vida bien. Pero matrimonarnos también es esencial que nosotros aceleramos a seguir a aquellos que Dios ha puesto sobre nuestra propia vida. Está desgraciada. Y no y también instrucción. Por eso es uno de los motivos que tenemos a la iglesia para recibir instrucción para aprender esos detalles que aún nos hacen cuenta a nosotros que otros ya por su experiencia por su tiempo con el peligro que ellos ya no han aprendido y estamos que nosotros vamos aprendiendo de uno del otro así como está diciendo nuestro hermano al principio de abrir el servicio que cada uno podemos aprender y y del uno del otro y podemos ser dedicados del uno al otro y entonces cuando el Señor vuelve a llamar por última vez a Samuel Samuel responde como un buen instruido y dice habla Señor que tu siervo escucha habla que tu siervo escucha tercera cosa que tenemos que hacer tenemos que estar dispuestos a tu siervo tenemos que estar dispuestos y un siervo no hace lo que quiere un siervo está sujeto a la voluntad de tu amo entonces esto implica que usted y yo tenemos que estar dispuestos a dejar nuestra voluntad y permitir la voluntad de Dios en nuestra vida y ya sé que lo han escuchado que no vean que sino la bendición que es estar en la voluntad de Dios y servir a Dios es cierto mas sin embargo no es fácil para el ser humano rendir su voluntad no es no es algo que que nosotros por vuelos tenemos alcera no es algo que tenemos es una lucha interna es una batalla dentro de nosotros para dejar y permitir que la voluntad de Dios sea extra porque podemos venir a la iglesia y podemos estar dispuestos y decir si yo quiero hacer algo pero si realmente nosotros no rendimos nuestra voluntad a Dios y nosotros no doblegamos nuestro ser a Él entonces las otras dos cosas no nos no nos van a ayudar en mucho tiene que hacer todo o nada cuánto saben que con Dios no podemos hacer las cosas a media las cosas no se pueden no se pueden no podemos decir bueno pues ok más o menos no sé no con las cosas de Dios uno le tiene que entrar a todo al todo al 100% Jesús no vino a morir por parte de nosotros Él vino por todo nosotros por todo lo que somos nos vino en parte y Él nos entregó a medias Él nos entregó a todos de Él pero de la misma manera Él viene y se refiere que nosotros todos los siervos le demos nuestro todo a Él y Él es decir habla Samuel es decir habla Señor que su siervo escucha entonces eso abrió las puertas para que Dios tuviera verdad y Dios cuando habló a Samuel le dijo estoy por hacer algo estoy por hacer algo que va que va a resumbrar en los oídos de todos los que lo escuchan estoy por hacer algo y iglesia eso es lo que Dios quiere el Señor dice estoy por hacer algo estoy por hacer algo pero Dios motiva a hombres y mujeres que digan Señor habla porque su siervo es tuya y que digan Señor aquí estoy Él y aquí habla habla Señor habla que el Señor pueda realmente que nosotros le demos esa puesta abierta para que a través de cada uno de nosotros que a través de la iglesia de Cristo lo que Dios quiere dejar saber era la humanidad fuera de Cristo nuestro pastor nos leyó en la mañana estos capítulos dos donde hace referencia al libro de Joel y Dios estaba diciendo en los últimos días yo voy a derramar de mi espíritu y dice que los jóvenes iban a profeditar y los ancianos iban a ver visiones en el libro de Samuel dice que la palabra de Dios no era algo que sucedía las visiones no eran recortadas pero Dios a través de su espíritu salvo dice donde no hay donde no hay visión donde no hay profecía yo las voy a dar pero es necesario que usted y yo como iglesia de Cristo digamos que Dios va a ser que su tiempo es que nosotros nos podamos poner de pie como como la iglesia que 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 Dios está preparando y está levantando y que no te amamos que no nos detengamos a hacer lo que Dios ha puesto en nosotros para hacer porque el llamado de Dios para que en nuestras vidas es real usted tal vez en algún momento usted tal vez ha dudado y llamado de Dios en su vida usted tal vez no sé ha escuchado esta voz de Dios y que ha venido por temor o porque usted dice no pues quien yo soy para que Dios me use y nos detenemos para hacer lo que el Espíritu de Dios nos está impulsando nos está guiando pero déjeme decirle si Dios puso llamar a un niño a un joven que aún no lo conocía poco o tanto más él no le ha llamado a usted si usted sabe quién es que tú que la sangre del Hijo de Dios nos ha limpiado de todo pecado si usted no es un vato útil usted no es porque Jesús pagó el precio si usted se siente sucio Jesús pagó el precio para que usted fuera limpio si usted siente que usted no hay autoridad o no hay poder por medio del Espíritu Santo Dios no lo ha proporcionado así es que hermanos hermanas no tenemos excusa para no obedecer la voz de Dios cuando nos da usted y yo daremos cuentas a Dios por lo que Él nos llamó a ser y no nos que usted y yo somos responsables ante Él y como iglesia de Cristo no 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 podemos dar el lujo de quedarnos callados tenemos familias tenemos amistades tenemos perdidos tenemos gente a nuestro alrededor que necesita escuchar la palabra de Dios que fluya de su boca necesitan sentir el toque del Espíritu Santo a través de sus manos es tiempo que como iglesia nos levantemos y que cada uno de nosotros hagamos el trabajo que Dios nos ha incontestado y si usted tal vez algunos de ustedes de este segura si usted sabe a lo que Dios nos va dirigiendo usted no ha perdido tal vez no ha escuchado una voz como Samuel escuchó a Dios que le hablaba pero usted a través del Espíritu Santo ha inquietado dentro de su Espíritu dentro de su ser para movilizarse para hacer algo y por algún motivo usted se ha defendido en el nombre de Jesús hermano hermana hay que movilizarlo o usted también dice bueno yo quisiera yo quisiera que Dios que hablara yo quisiera escuchar su voz yo no sé a lo que Dios me ha llamado bueno esta tarde usted ha escuchado igual que Samuel hay que estar donde Dios quiere que nosotros estemos hay que estar dispuestos y hay que ponernos al servicio de Dios que están dispuestos de los enviados y entienden usted está usted listo para escuchar de Dios lo más no es que usted tiene que hacer igual como Samuel y decir Señor habla que el siervo escucha y muchos dicen bueno es que ya no se ve y la lengua y todo eso ya no se ve como antes pero ¿saben qué? en el libro de Ramón nos dice que la lámpara de Dios todavía estaba extendida ¿cuántos saben que aún hoy en día la lámpara de Dios es el Dios es real tu espíritu es real es real y es para todos no es para algunos es para todos creyentes para todo a quien ha consagrado a Jesús como su salvador ese poder que Jesús nos prometió por medio del Espíritu salvo es para todos creyentes es para ustedes que no hay nada que puedas apagar la lámpara del río que hay dentro de nosotros de luchar de luchar de luchar de luchar de la tarde que se pongan de bien conmigo por Dios 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 En el mismo versículo que leí, que dice, estoy por hacer algo. Estoy por hacer algo. Mi hermano, mi hermana, o there is no person, si tú te quieres alinear con lo que Dios va a hacer, si tú quieres alinear con lo que Dios va a hacer, tú tienes que estar dispuesto a decirle al Señor, porque Dios quiere hablar a su iglesia, Dios quiere usar a su iglesia, y Él sabe, Él no me necesita, a mí Él no necesita, a ustedes les digo que Él puede hacer lo que Él quiera para llevar a cabo un mundo más libertado, Él está subiendo a ustedes, para hacer cumplir su voluntad. El Señor conmigo, estoy por hacer algo, le invito en esta tarde, Este es un punto conmigo, en esta tarde, Aleluya. El Señor conmigo, el Señor habla de Dios, porque el siervo escucha, y el Señor está abierto para que usted pueda bajar. Aleluya. Aleluya.